Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? No me canso de pedir perdón por la falta de periodicidad en la publicación de vídeos, la verdad que voy bastante estresado, pero bueno, volvemos al ataque, volvemos con personas que son conocidas del canal, amigos personales, y aparte tengo una sorpresa, digamos, o una novedad, estos vídeos que voy a ir haciendo siguientemente, pues son en colaboración con la Fundación Argentina Bases, y el think tank Friedrich Naumann, y pues hoy tenemos una persona que ya entrevistamos, que es Mamela Fialoflor, y vamos a conversar y lo vamos a pasar bien. Mamela, ¿cómo estás? Bien, gracias, y gracias por la bienvenida. Gracias a ti, si no la conocéis, pues Mamela es una persona que quizás no es tan conocida, no sale en los medios de comunicación y demás, pero sí puedo decirte que en las redes sociales y demás, creo que tienes bastante influencia, incluso más de la que crees. Entonces, dejaré en la descripción la entrevista que ya le hice, que creo que también fue bastante fructífera, y bueno, vamos a hablar de algunos temas similares y también un poco variados, y como sabéis, también el orden espontáneo y la improvisación nos va a llevar a sitios interesantes. Lo más difícil. Seguro que sí, exacto. Antes de que entremos en materia, siempre me gusta hacer la misma pregunta, que es que por favor te introduzcas a ti misma, quién es Mamela, qué quieres que sepa más de ti, y luego ya vamos tocando algunos temas. Así que, cuando quieras. Perfecto. Ya me presentaste por nombre, soy Mamela Fialio Flor, soy columnista en el Pan Am Post, soy ecuatoriana de nacimiento, me crié en Estados Unidos, vivo en Argentina hace 14 años, así que creo hacer un trabajo por la libertad a nivel continental, y a través de ti y las fundaciones ya mencionadas, cruzando un poco el charco. Gracias a que somos iberoamericanos, tenemos esa ventaja. Yo soy cofundadora del Partido Libertario Cubano, José Martí, porque justamente creo que hay que atacar el mal de la raíz. Y también ahí tengo una biblioteca, y también manejamos el Instituto Mises Mambí, para fomentar las ideas de la libertad. Y yo trabajo mucho en el campo de lo que es la solidaridad privada, porque creo que esa es la mayor forma de reducir la intromisión estatal, si somos nosotros los que nos hacemos responsables por los más necesitados. Soy colaboradora en la Fundación Libre, presidida por Agustín Laje, y ahí estoy en la parte de investigación, y dando la batalla cultural desde el frente de choque. Muy bien, buenísimo. Ya vemos que no eres una persona solo que se pierden las palabras, sino que estás en la acción y que te ensucian las manos en el mejor sentido, y a mí esto me encanta. El título de esta charla, como hemos hablado un poco informalmente tú y yo antes de esta entrevista, es sin feminismo no hay socialismo. Entonces yo veo que, aparte de que el título me resulta un poco disruptor e interesante, mezclas como ambas disciplinas y las conectas. ¿Tú crees que feminismo y socialismo están correlacionados? A ver si podemos escuchar tu tesis y podemos entender y llegar a conclusiones juntos. Sí. No solo es una tesis mía. Como te había comentado, cuando fue aquí el debate para la legalización del aborto, que fracasó, gracias en buena medida a la labor que hicimos en las calles, en defensa del primer derecho que es la vida, había una bandera gigante en color violeta, que es un color muy simbólico para la causa feminista, y decía, sin feminismo no hay socialismo. Y yo tengo un artículo con ese mismo nombre, y es una consigna muy reiterada entre sus filas. Y yo creo que el discurso marxista hay que entenderlo justamente para enfrentarlo. Si uno lee el manifiesto comunista de Marx y Engels, ya ve elementos presentes ahí que afirma esta hipótesis, que no es mía, sino una consigna propia de ellos. De hecho, si vamos a la raíz misma, y la palabra raíz seguramente la voy a reiterar, porque justamente creo que este es un mal que se esparce, entonces justamente hay que podar. Si pensamos en el primer país, la primera nación o conjunto de naciones, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que fue la primera nación o compendio de naciones que incorporó el socialismo soviético, nació la revolución, se gestó la revolución con el Día de la Mujer Obrera, que es el 8 de marzo. Y eso mucha gente no lo tiene presente, justamente porque se habla de la Revolución de Febrero, porque Rusia tuvo una transición del calendario juliano al gregoriano. Entonces, para ellos fue en febrero, pero para nosotros fue el 8 de marzo. Mucha gente no tiene presente este hecho tan fundamental. Nosotros hablamos de lengua materna como concepto global, que todo idioma es materno. ¿Por qué? Porque desde el vientre ya mamá nos arrulla, nos canta y tal, cuando nos da el seno. El rol de la mujer en la influencia del habla, del discurso, es tan fundamental como eso. Entonces, las mujeres somos gestoras de vida y somos gestoras de cambio. Y justamente por eso es que debemos entender lo que el enemigo tiene tan claro, el rol de la mujer justamente para esta revolución. Entonces, fueron las mujeres las que dieron inicio a la Revolución Comunista. Y entonces, por eso te digo, no es una hipótesis mía, sino que soy quizás de las pocas que lo plantea dentro de las ideas de la libertad, la importancia de desenmascarar al feminismo como motor del socialismo. Lo que pasa es que, si me permites la duda, quizás estoy equivocado. El feminismo es una palabra que me da la sensación que cada uno le atribuye el significado que más le conviene. Ya sabemos cómo va esto. Hasta donde yo sé la primera ola, entre comillas, del feminismo, sí que tenía o parece tener ciertas raíces liberales. Es decir, igualar a la mujer en el sentido de ser iguales ante la ley. Ahí está el ejemplo de las sufragistas y demás. Cuando tú dices que sin feminismo no hay socialismo, ¿estás obviando esa primera ola? A ver si podemos ir un poco definiendo el concepto porque me genera alguna duda. No, sí, te agradezco mucho porque es mi parte favorita justamente desmontar ese mito tan arraigado. Fueron las feministas de primera ola las sufragistas. La más emblemática de ellas, Silvia Pankers, se escribía cartas con Lenin y firmaba saludos comunistas. Las feministas de primera ola cometen el primer atentado terrorista del siglo y crearon la carta bomba, le azotaron con un látigo a Churchill, colocaban bombas, no solo la carta bomba sino bombas en sí, e incluso con un cuchillo trituraron una obra histórica, porque desde ya, o sea, desde esa instancia, ya renegaban contra los estereotipos de género y de la belleza y tal, y no querían que la mujer sea objeto y todo eso. Cuando en realidad la mujer históricamente ha sido un sujeto, ha sido un ideal de belleza. Y justamente por eso es tan importante lo que hablan de la resignificación, porque el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es custodia de la moral y la belleza. Entonces desde esa gloriosa primera ola del feminismo ya irrumpían en esto. Y lo que dices de la igualdad ante la ley es tan importante para el feminismo renegar del primer derecho como es la vida, no solo en el tema del aborto sino como concepto en sí, porque el derecho a la vida quiebra con la supuesta desigualdad que había entre los sexos en la primera ola. ¿Por qué? Porque desde la antigua Roma, para que un hombre sea ciudadano pleno, debía estar dispuesto a dar su vida en la guerra. Lo que hizo al hombre ciudadano fue su disposición a ser soldado. Y de hecho las feministas de primera ola, las famosas supragistas, no solo que no querían igualdad ante la ley yendo a la guerra, sino que exigían que los hombres vayan a la guerra y ellas no ir a la guerra. Entonces nunca pregonaban igualdad ante la ley, jamás. Lo que han querido es gozar de ciertos privilegios. Nunca pidieron mejores tratos para los varones y nunca pidieron que las mujeres tengan los malos tratos que recibían los varones. Entonces, Mamela, perdón que insista, pero realmente no sé si termino de entenderlo. Por ejemplo, aquí en España, en los años 60, no sé si tú lo sabías, las mujeres no podían firmar una hipoteca, tenían que pedir permiso a su marido, que me parece alucinante. Y bueno, qué decir en el tiempo presente, países como Irán o así, las mujeres no tienen derechos o no pueden ni conducir. Bueno, unas locuras. Entonces, digamos que la gente que reivindica la liberación de la mujer, ¿tú crees que la etiqueta feminista sería incorrecta? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, te entiendo. Y no es Irán donde las mujeres no pueden manejar. Era Arabia Saudita y eso ya fue remediado. De hecho, en Irán es uno de los países con mayor promedio de mujeres ingenieras y tuvieron, no con eso digo que es un país ideal, pero hay muchos mitos también. O sea, de hecho, tuvieron la primera mujer Nobel de matemáticas, pero no hay un Nobel propiamente, pero el equivalente han tenido grandes científicas. Bueno, si quieres topar el tema Medio Oriente, que tiene una particularidad que hay que reconocerlo, en todos los países del Medio Oriente, en particular islámicos, el servicio militar es obligatorio para varones. Y esta igualdad no se pide. O sea, eso es lo que te intento decir. A lo largo de la humanidad hemos sido perjudicados hombres y mujeres, pero en estas partes que ha sido perjudicado el hombre, el feminismo no ha exigido esa igualdad, igualdad solo en lo bueno. Y de hecho, por ejemplo, Israel, que es el país más igualitarista del Medio Oriente, el hombre hace un año, o sea, porque también hacen servicio militar las mujeres, hacen un año menos que los varones. Entonces, aún queriendo ser igualitaristas, nunca hay esta igualdad. En cuanto a lo que dices de las hipotecas y tal, uno que defiende el libre mercado, yo creo que la solución está en la iniciativa privada. O sea, que la ley exija que una entidad acepte a tal persona, sea porque sea mujer o lo que fuere, no creo que sea la vía correcta. Al contrario, tiene que haber una ruptura desde la iniciativa privada y que se abra un nicho. Y de hecho eso es interesante porque todo este fantasma del patriarcado se genera asumiendo que las mujeres no tuvieron una participación en estas normativas. Hasta cierto punto ha sido un beneficio porque al no tener obligaciones, de hecho si una mujer cometía una infracción era el hombre el que pagaba. Porque justamente como ella no podía afirmar si una mujer cometía un error o incluso una infracción, delito, el hombre pagaba. Entonces había una cierta comodidad ahí. No digo que sea ideal ni que yo quiero que sea así, pero esa parte estamos obviando, ¿se entiende? Entonces justamente los supuestos beneficios han sido perjuicios. Obviamente yo elijo la libertad, pero yo no creo que la libertad se legisla, sino que se logra. Y creo que debe, como ya dije, surgir desde la iniciativa privada y no desde la imposición estatal. Porque que el Estado te exija atender a alguien porque tiene X genitales, tampoco me parece lo correcto. O sea, uno debe tener el derecho a discriminar, decir, no, ¿sabes qué? Yo a X persona en mi institución no quiero. Y más bien genera un mercado. Decir, este banco sí da hipotecas a mujeres, bienvenidos. Y se abre un nicho. Bueno, es interesante tu punto. Estoy seguro que algunas personas discreparán, pero como mínimo hablas con claridad y eso lo valoro mucho. Volvamos temporalmente al tema del socialismo y lo conectamos con la idea que decías antes de feminismo y socialismo. Me acuerdo que entreviste a Agustín Laje en su momento y, bueno, muchas de las personas que siguen este canal pues siguen a Laje y, de hecho, esa entrevista pues tuvo muchas visitas y tal. Y una de las reflexiones que a mí me gustaron, que es un poco la reflexión que emana su libro del libro negro de la nueva izquierda, es que la izquierda se ha olvidado del obrero, entre comillas, porque el obrero está pensando en comprarse de su segundo coche o la casa o cambiarse de apartamento y, entonces, ha mutado en los ismos. Multiculturalismo, ecologismo, indigenismo y uno de los ismos es feminismo. A ver si podemos seguir entrando en este tema. ¿Por qué ves esta correlación entre socialismo y feminismo desde tu punto de vista? Sí, y él tiene razón en su planteo y esa es una de las pequeñas diferencias que tenemos él y yo, que él sí reivindica la primera hora del feminismo hasta cierto punto y yo no. Y yo creo que ese es un privilegio femenino que yo tengo. Porque justamente el varón está condicionado a que tiene que asumirlo. En cambio, la mujer tiene el privilegio de poder cuestionarlo por el mero hecho de ser mujer y ese es otro de los privilegios que tenemos que las feministas no asumen y les beneficia victimizarse y negarlo. El vínculo es mucho anterior a esta nueva izquierda. El manifiesto comunista se publica en 1848 al igual que el manifiesto feminista donde se intercala mujer por proletario y hombre por purgués. En ese mismo año, Engels, sucesor de Marx, publica el origen del Estado, la familia y la propiedad privada donde literalmente hace este paralelo. Entonces, por eso insisto que sin feminismo no hay socialismo. ¿Por qué? Porque la lucha de clases se deriva a la guerra entre sexos y no tiene resolución sino que está en conflicto perpetuo. La nueva izquierda lo llama transversalidad o interseccionalidad. Entonces, no hay un límite al victimismo. La antítesis de la sociedad de libre mercado que es la competencia, que es el mérito, que es la mejor calidad, que es superarse constantemente, plantean lo opuesto. Mientras más víctima, más ventaja. ¿Por qué? Porque más subsidio. Entonces, justamente, es tan complementario y tan beneficioso porque demuele todo lo que sea iniciativa privada y por eso es que es tan importante. Todos los logros del feminismo son en función del Estado. Son los reconocimientos del Estado. De que el Estado le permitió, por eso te digo que es tan importante estas prohibiciones que había, se celebra que el Estado le impuso a las compañías aceptar a X o Y cuando eso es un fracaso. Ahora, yo lo digo desde mi comodidad de una mujer en esta era, no lo viví. Quizás hubiese adoptado otra postura, pero desde la lógica y la ética que yo comprendo, no me parece concordante. Y la literatura afirma lo que planteo, por ejemplo, la ideología alemana de Marx. Llama germen a la familia porque ahí es donde hay la primera división del trabajo y pone al esposo como el esclavizador de la esposa y a los hijos como lo mismo porque lo que hace es esta estructura de la antigua Roma donde el pater familias era el responsable legal de la familia y también de los esclavos. Pero lo que no reconocen los adversarios es que la familia era un privilegio de los hombres libres. Los esclavos no podían tener familia. Entonces, toma esa palabra, lo deforma y lo usa a su beneficio, pero no reconoce el privilegio, valga la redundancia, que era tener una familia porque el esclavo se reproducía si se lo permitían y de hecho en culturas africanas, por ejemplo, al norte de África, los castraban directamente. Entonces, no tenían este beneficio como era poder elegir con quién estar y con quién reproducirse. Entonces, para ir cerrando este tema que me gusta hacer preguntas concretas y directas. Entonces, entendiendo tu tesis a pesar de que, digamos, de que siempre ha habido desigualdad tanto para hacia el hombre como para hacia la mujer, en la actualidad, en el mundo, hemos mencionado antes Arabia Saudí, ¿qué países o qué zonas ves en los que realmente la mujer como tal vive en una situación de desigualdad tanto ante la ley como, vamos a decirle, moral o cultural? Bueno, yo considero que donde la mujer sufre es justamente un reflejo del mayor sufrimiento. Por ejemplo, en el África todavía existe la habliación femenina que les corta, hay tres tipos, no es necesario profundizar, pero que les cortan los órganos reproductores, pero lo que no te dicen es que son las mismas madres las que comandan esto y las abuelas. Entonces, no es una imposición del varón sobre la mujer, sino una, porque ese es otro dato que hay que especificarlo. Yo sé por dónde ibas, pero voy a ir por otro lado porque yo tengo una postura muy adversa, que es justamente la mujer es la que regula la oferta y la demanda del sexo. Entonces, en zonas donde son escasos los recursos, tener un marido y tener una familia a la mujer le garantiza un porvenir y sobre todo protección en zonas de conflicto. Entonces, en los países donde hay más violencia y donde hay más pobreza es donde peor le va a la mujer porque depende tanto del otro y para garantizarle esa protección son las mismas madres y abuelas las que mutilan a la mujer para que su sexo sea exclusivamente para el matrimonio. Y eso es un dato que no se toma, o sea, es netamente utilitario el fin. Entonces, por ejemplo, ve el caso de Malala en Pakistán, ¿no? Que se armó todo un drama internacional porque Malala no podía estudiar, ¿no? Y niñas como ella. Pero, ¿y los niños? A los varones les tocaba ser parte del Talibán, ser parte de una guerrilla y a las niñas no. Entonces, por supuesto que las niñas sufren, pero los niños también. De hecho, en la zona limítrofe entre Pakistán y Afganistán, como son culturas donde el sexo tiene este tabú justamente por, bueno, por muchos factores, entre ellos que se permite la poligamia, entonces tenemos varias mujeres por un hombre, los hombres sin recursos no tienen acceso a mujeres porque el sexo es totalmente exclusivo al matrimonio. Entonces, los niños que escapan de su casa, que escapan de la guerrilla, niños varones, terminan en la prostitución de camioneros, por ejemplo. Y eso a una niña nunca le pasaría justamente porque la niña está protegida para ese fin. Entonces, hay niños varones cumpliendo ese rol y están los Basha Basi, por ejemplo, en Afganistán, que los maquillan y aprenden a bailar las danzas para emular ser mujeres y los prostituyen. Entonces, con esto no voy a hacer una apología, al contrario, me parece grotesco, me parece tristísimo, pero incluso en las culturas donde la mujer peor está, no evaluamos lo mal que está el varón y sobre todo lo mal que está el niño varón. Y de hecho, hay este mismo equivalente femenino, si una familia no tiene hijos varones, la hija mayor empieza a trabajar con el papá. Entonces, lo que pasa a ser es obrera, por ejemplo, y esa niña ya no se casa sino que se viste como varón y trabaja como varón. En cambio, el niño que hace de mujer pasa a la prostitución. Entonces, incluso el varón que mula ser mujer está peor que la mujer que mula ser varón, si se entiende. Entonces, hay países donde la mujer está muy mal y es un reflejo de lo mal que está todo. Y yo creo que debemos más que nunca ser agradecidos de las culturas donde vivimos porque somos libres de elegir cómo vivir. De hecho, si me permites el inciso, me he acordado de una parte del extracto del documental de The Red Pill que hablaban del caso de Boko Haram, creo que se llama, que es una guerrilla de Nigeria, ¿puede ser? Sí, está en varios países. Que había una mujer con el pelo corto, ahora no consigo acordarme del nombre, lo siento, que hablaba de este caso, no sé si te acuerdas si hizo célebre que incluso salió Michelle Obama con un cartel que ponía We want them back, ¿no? Bring back our girls. Bring back our girls, pero lo que no decían es que a los chicos los habían quemado vivos. Sí, de hecho, fue mi feo. Claro, eso me parece, perdona, que una paradoja, un ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? Pero es totalmente así, yo escribí artículos al respecto antes incluso, que salga este documental, a los niños los quemaron vivos como dices, antes. Dios. Y los niños muertos, calcinados, no lograron atención mediática, en cambio, mujeres o chicas secuestradas, sí. Entonces, ahí vemos el valor que tiene la mujer en la sociedad, totalmente superior, porque hay una frase que me encanta que siempre la cito, que es del psicólogo que atendía John Lennon, que dice, cuando nuestra supervivencia depende del sacrificio del otro, nos volvemos inmunes a su dolor. Como el hombre ha muerto históricamente en la guerra, ha sido el que se sacrifica en los desastres naturales, cuando el hombre muere no llega a titulares. Cuando hay muertos en un incidente, un accidente, lo que fuere, dice siete muertos. Pero si había una mujer, se resalta que murió una mujer. Cuando hay guerra, por ejemplo, se resalta los muertos en neutro y si hay una, es suficiente para que sea titular, porque la muerte de una mujer genera mucho más que la muerte de veinte varones. Bueno, muy interesante tu punto. Estoy disfrutando la entrevista, estoy disfrutando conversar contigo, como bien sabes, Mamela. Cambiamos un poco de tema. Me gustaría saber tu opinión de ciertas feministas, o sea, autoproclaman feministas, aunque yo sé que en realidad estoy seguro que estáis muy de acuerdo. Me gustaría ponerte, por ejemplo, a Christina Hoffs Ammers con su famoso Factual Feminist y yo también entrevisté a Roxana Kramer, argentina, que yo creo que ella se escribe como una escuela llamada Feminismo Científico o algo así. A ver si pudiéramos opinar un poco de esto, ¿no? Porque ellas sí quieren quedarse con la etiqueta, no quieren dársela al enemigo, entre comillas, pero yo veo que tú no quieres saber nada del feminismo. Hablemos un poco de estas mujeres que yo, si me permites la opinión, a mí personalmente me encantan. Sí, conozco personalmente a Roxana, tenemos una selfie juntas. Ajá. Pero, y Christina Hoffs Ammers me encanta porque además yo soy pedagoga, eso no lo aclaré, soy profesora universitaria y Christina también y es muy pedagógica en su enfoque. Total. Pero hay algo que señalar de ambas, son de izquierda, son socialdemócratas. Ajá. Entonces, por supuesto, ellas no es que le dan al enemigo, ellas son de la izquierda. Entonces, ellas, su activismo es en función del Estado, mientras que yo soy de una doctrina totalmente diferente, o sea, yo soy libertaria, mientras menos Estado, mejor. Es la dicotomía que yo hago, que la considero necesaria. Me encanta que ambas se respaldan en hechos, son muy responsables, pero yo creo que están en un punto al que yo personalmente no quiero llegar, que es el de si no puedes ganarlos, únetelos. Que es como yo lo veo, que es bueno, el feminino sí, pero solo si es así. Y yo creo que no, porque justamente ellas obvian ese detalle, que es todo lo histórico que ha pasado y todo lo ignorado. De Christina Hoff Sommers yo rescato mucho lo que habla de The Golden Rule, de cómo la educación mixta, forzosa, hizo que ahora a los varones se los trate como niñas defectuosas. porque ahora que la educación es mixta se amolda hacia la niña y al niño se espera que se desempeñe como la niña. Entonces, yo como profesora doy clases particulares para complementar eso porque somos diferentes. Obviamente, como individuos somos únicos, pero además hay patrones generales. Y con Christina, mejor dicho, con Roxana tenemos más diferencias todavía porque ella abraza muchas causas feministas en lo social que yo no. Y creo que en ese sentido no es tanto de los otros decir, digamos, no comparte de los otros, ella es parte de los otros a mi criterio. Sin embargo, me encanta mucho de lo que hace. Para mí le falta un poco más de empatía quizás en ciertos temas, más calidez por así decirlo. Es muy, como dices tú, es científica y entonces, pero es su campo. Yo que creo en la división del trabajo, ella hace muy bien lo que hace y generó su público y es su estilo. Yo tengo un estilo diferente. Bueno, es hasta qué punto, si me permites, quieren siempre más intervención estatal. Es decir, yo me acuerdo hablar del mito de la brecha salarial, techo de cristal, las diferencias biológicas que hay y también me decía que estaban contra la discriminación positiva. No sé hasta qué punto eso, de alguna manera, quizás indirecta, empodera más al mercado más que no al Estado porque también son mitos. Es decir, al final, a través de la investigación científica, lo que se viene a decir es que no se otorga cierta legitimidad al Estado para que iguale a la hombre y a la mujer en ese aspecto. Sí, no, ninguna de las dos, hasta lo que yo sé, defiende las cuotas de género, pero sí, por ejemplo, el Estado de bienestar. Entonces, para mí, esa es la primera ruptura que no admito porque justamente es el Estado cumpliendo el rol de la familia y que es para mí la cuna de la iniciativa privada. Entonces, me parece peligrosísimo y de hecho, en Estados Unidos es muy claro, particularmente, el daño a las comunidades negras. Ya el 75% de los niños negros nace sin papá. El Estado ocupa ese rol y eso Walter Williams, el economista que es negro también, lo dice muy claro y es como los demócratas y Christina Hoff Summers es demócrata, como los demócratas han captado el voto negro haciéndoles creer que están para ellos pero en realidad los han destruido. Sin mencionar que el Partido Demócrata de ahí nace el Ku Klux Klan. Pero, ella obviamente no pacta con eso, pero... Claro. También, no sé si conoces a Stephen Molyneux, él tiene muchas charlas sobre el tema de single parenthood, ¿no? De madres y además también en comunidades negras que tienen hijos solteros, perdona, madres solteras que tienen hijos sin padre y luego había una correlación entre criminalidad, desempleo, pocas cotas profesionales, incluso, pues, prisión y demás. Te hago esta pregunta porque veo que vas hablando a lo largo de la entrevista del concepto familia, ¿no? Entonces, me da la sensación, si me permites, que a veces solo ciertas visiones conservadoras son las que se otorgan la aparente legitimidad de establecer qué es lo que significa la familia. Entonces, yo te pregunto a ti, cuando hablamos de familia, hablamos de mamá, papá, también pueden hablar, haber dos papás, puede haber mamá, dos mamás, hablamos también de todo el núcleo que pueden ser tíos y abuelos y demás. ¿Cuál es el concepto de familia como contraposición al Estado que tú concibes cuando hablas de este término? Excelente pregunta. Gracias. Me acuerdo cuando le hicieron esa pregunta a Jordan Peterson con la guardia baja porque el psicólogo, por si no la conocen, le hicieron la pregunta en vivo. Entonces, no pudo desarrollarla pero fue sensato y dijo, era una pareja de dos mujeres que querían adoptar y le dijo, tengan presente que una de las dos tiene que asumir el rol del papá. ¿Por qué? Porque justamente ambos sexos se complementan. A mí no me cabe la menor duda y lo hablamos en algún momento, no me acuerdo si en el video o hablando, pero hay una complementaridad y hay una suma de virtudes que dan mamá y papá y hay una realidad que son diferentes también como dije antes, cada individuo aporta a su manera. Yo creo que los latinos o hispanoamericanos tenemos una particularidad que necesitamos menos del Estado que nadie. Ahora se va perdiendo pero está la familia nuclear que en lo ideal creo que debería ser mamá y papá justamente porque es sin intervención de terceros ni de la tecnología ni de la ciencia porque es vía natural, lo demás requiere otra manipulación genética que pueda ser ese pequeño paréntesis que requiere el sacrificio de seres humanos en el proceso porque si haces hijos en tubos hay embriones que son desechados y siendo probida para mí es un poco complejo obviamente puede ser entre personas del mismo sexo también que pasa eso pero digamos hay siempre una primera vía inicial y en los latinos tenemos la particularidad de la familia extendida y el rol de la abuela es fundamental y más de la tradición católica tenemos padrinos y el rol del padrino tanto económica como de sostén también es importante como una segunda red de seguridad ¿no? exacto una red de seguridad social los padres cuidan a los hijos los hijos a los padres o sea hay todo un sistema de soporte y esa misma calidez si el padre falla está el padrino o sea el padrino suple un rol muy sólido por eso digo está la familia nuclear y la familia extendida y es toda una red de seguridad privada que podría sostenerse perfectamente y como dices tú llámalo conservador tradicionalista lo que quieras pero yo creo que el error está en creer que eso es antónimo de la iniciativa privada cuando es su cuna bueno Mamela más o menos para ir terminando y creo que en relación a este último punto que has dicho me gustaría preguntarte un poco por el futuro tú ves que estas ideas me están tomando raíz por ejemplo a veces veo el típico meme que pone generación X millennial generación Z y dicen lo que es que yo no sé si es cierto que la generación Z que son los nacidos después de digamos nacidos en el mismo siglo XXI tienen tendencias más conservadoras no sé dónde exactamente si en Europa si en Estados Unidos digamos gente que quizás se ha cansado un poco de este entitlement como esta generación que cree tener derecho a todo y que tiene valores más conservadores quizás no va tanto de fiesta piensa más en el futuro piensa más en el matrimonio y demás ¿tú ves cierta esperanza entre comillas en esta nueva generación Z que te menciono? sí lo veo en mi caso personal incluso yo siempre he sido rebelde y mi rebeldía me exige estar un poco más de ese lado hoy porque justamente el joven se inspira en la rebeldía entonces si tú ves que todos van por un lado dices algo no está funcionando bien como dice el refrán si todos piensan igual nadie está pensando y también la palabra conservador viene de conservar la persona que compagina con alguna de esas ideas justamente porque cree que hay algo que merece ser conservado y que mejor que la vida misma yo lo considero esperanzador pero siempre debería tener un buen sostén teórico porque si no simplemente es el rechazo a algo y sucede un efecto péndulo y viene para acá y luego se va para allá y yo creo que tiene que tenemos que ser los que somos un poco más grandecitos quienes reforzamos esas ideas y justamente como te decía guiarlos hacia un buen fin si yo concibo a la familia como iniciativa privada lo voy a cuidar de otra forma no como algo obsoleto retrógrada con tantas denominaciones que recibe sino justamente como una forma de vivir al margen del estado o prescindiendo de él simplemente haciéndolo como algo voluntario el presidente de la de la universidad Mises Jeff Deist justamente dice la familia debe ser la protagonista de la sociedad para que el estado sea irrelevante entonces si a ti te proyectan de esa manera dices ah no lo piensas como ay eso es algo que hacían los abuelos eso es algo que no va más porque también eso el tema el término seguridad social ¿qué te dice? si tú no tienes hijos ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? ¿tu sistema de pensiones que te entrega el estado? sí es posible y ojalá pudieras tener tu propio patrimonio para hacerlo pero gracias a que el estado te quita la mitad se te hace cada vez más difícil entonces yo creo que más bien es la epítome de la iniciativa privada y tristemente no se le da ese buen branding bueno ya vemos que eres una revolucionaria de la vieja escuela ¿no? como podría ser Miguel Ancho Bastos y otros grandes en este caso me acomodo la camiseta para que se vea la política que boludos son los comunistas bueno ya lo dejas claro entre un poquilla bueno pues Mamela como mínimo mi última pregunta no sé si tú luego querrás añadir algo volvemos al mundo real tú y yo estamos hablando de estos temas y nos gusta mucho pero me da la sensación que cuando uno habla con la gente normal o pone en la televisión o lo que sea para nada se escucha estos mensajes que estamos dando entonces la pregunta sería ¿cómo crees que se pueden no sé ¿cómo crees que puede haber algún tipo de debate más o menos honesto con el oponente político? porque me da la sensación y de hecho esto también me lo dijo Roxana Kramer permíteme que la mencione otra vez que el oponente político no quiere ni discutir no es que haya ideas diferentes que hasta cierto punto está bien sino que no hay ciertas personas que van así como los burros no quieren oír otro tipo de tesis sé que es una pregunta complicada pero ¿crees que es reconciliable de alguna manera? ¿tú ves alguna solución? sí totalmente yo misma lo digo con mi ejemplo personal yo pensaba muy diferente en muchas ideas y soy parte de este efecto no sé si efecto péndulo pero sí de esta realización de que las cosas están mal y hay que hacer algo al respecto y yo creo que con una información adecuada se puede lograr y también hay que pensar que la gran mayoría de la gente no está ideologizada sino que más bien solo piensa en llegar a fin de mes en tener sus cosas en orden y hay que justamente promover qué sistema de ideas económico político social y cultural les ayuda a llegar a ese fin y creo que las redes sociales están ayudando mucho lo que tú haces como youtuber lo que hacemos en redes sociales es una plataforma para llegar y también en la calle yo personalmente como dije al inicio creo que la solidaridad privada es la base para mostrar lo que quienes pregonamos las ideas de la libertad tenemos para dar para ayudarnos entre los unos y los otros para que justamente no nos roben para ayudar al resto sino hacerlo y justamente no hay libertad sin responsabilidad si yo no le cuido al otro ¿qué estoy haciendo de bueno? entonces si es solo para mí y no llega al otro ¿cómo se entera el otro? y estos libertarios ¿qué hacen? ah no, están ayudando por ejemplo ahora en Ecuador unos amigos están sembrando mil árboles para compensar lo que destrozaron los comunistas cuando les quitaron el subsidio a la gasolina los ambientalistas salieron a protestar vaya ironía entonces si uno mismo hace las cosas la gente sabe ah ¿y qué hacen los libertarios? solo debaten y van a comer bocaditos no, están ensuciándose las manos qué bueno qué bueno estoy muy de acuerdo y me encanta terminar las entrevistas así pues oye antes de que cierre no sé si quieres me gusta terminar las entrevistas con una llamada a la acción ¿quieres recomendar a nuestra audiencia un libro una película un consejo? te doy este espacio abierto sí, gracias no sé si ya lo hicimos del mismo modo pero yo creo que la clave es un mundo feliz de Aldous Huxley porque justamente muchos de los que llamamos liber progres y perdón por el término creen que la solución está justamente en la tecnología y la tecnología nos brinda muchas opciones pero cuando sacamos a la ética de la tecnología ese es el futuro que nos espera entonces más bien que reconozcamos las advertencias que nos dejaron para evitarlas y no para encarnarlas muy bien bueno es corto conciso pero da que pensar la verdad que que bueno profundizaré con este último mensaje oye pues mamela fial o flor llevamos no sé cuánto rato hablando me ha resultado interesante este tema del feminismo da para exprimirlo da para conversar y yo creo que contigo que eres una persona pues muy bien formada pues más agradable aún antes de que cierre no sé si quieres añadir algo sí gracias por tenerme aquí a la fundación bases y al Friedrich Naumann por permitir que las ideas se difundan más y les invito a eso a los amantes de la libertad a ser libres valga la redundancia de vivir como ustedes consideren pero también sean conscientes de que lo que nosotros hacemos no es solo para hoy sino que somos gestores de un futuro y que de nosotros depende que sea lleno de libertad porque la verdad que se ve una amenaza inminente que quiere limitarnosla yo desde la experiencia que traigo en Cuba les digo puede durar muy poco si no hacemos algo al respecto así que seamos nosotros mismos los que nos metemos en el barro los que hablamos en las calles los que difundimos en las redes porque la libertad amada debe ser respetada ay, ay, ay miras que me salten las lagrimitas mamela qué bonudos son los comunistas qué buena manera de terminar oye pues muchas gracias por tu tiempo también reitero el agradecimiento a la Fundación Bases y a la Fundación Friedrich Naumann que están un poco como apoyando este vídeo este experimento que estamos haciendo dejaremos tus links y también el artículo que mencionábamos al inicio en la descripción y nada espero que te seguiré y estoy seguro que mis seguidores también lo harán nos vemos muy pronto y gracias por tu tiempo saludos chao